Soporte lo más que pude La mentira de tus besos y cantando mi tormento Yo fingí que te quería que no te gustaba bien Sin el malo soporte la misteria de todo Te viví en todo un tiempo para ver si vos cambiabas Me encontraba tan seguro de tu mal de traición Que yo tuve que decirte lo que vos no confesabas Y con él descubierto tu cobarde corazón Todavía no las manos apresabas Me pedí desesperado que tenga todo un tiempo para ver si vos Todavía no las manos apresabas No bebés como he cambiado y que no tenés perdón Yo bebí hasta el partilio La mentira de tu engaño Y mis dos que fueron marcas de mi crimson y mi dolor Cada día era un nervioso Estaba explicado por tu ánimo Y he vivido su amor, amigo No tomado por tu amor, pero hoy Hoy que estoy salvada de mi truco de los ojos Tu herencia, perdida, perdida, perdida Te confieso sin rencor Que de vos nada me importa No te quiero ni te quiero Ya que nada Nada de ti se ve como de entre los dos Todavía con las manos apresabas Me pedí desesperado que tenga todo un tiempo para ver si vos Todavía no me importa No te quiero ni te quiero Olvide todo Que no mate de este modo tu cobarde corazón Te das cuenta Yo no estoy desesperada No te quiero ni te quiero Y que no tenés perdón Te das cuenta Yo no estoy desesperada No te quiero ni te quiero Y que no tenés perdón